Gracias. 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 nutricidad red, para una buena nutricidad red. Los niños son como una esponjita donde absorben todo. Por eso debemos enseñarles desde que nacen hasta los 5 añitos. Es una de las ciudades propicias para las niñas. Otro de nuestros componentes es el componente de ambientes educativos y protectores. Donde nosotros, como agentes educativos, debemos tener en cuenta cuáles son los peligros que de pronto haya en nuestro CDI. Si tenemos unas escaleras, deben ir con nuestros pasamanos. Tenemos que tener en cuenta donde hay nuestro almacenamiento del agua. Si de pronto hay solamente un tanque, debemos tenerlo tapado. para que no haya ningún peligro con nuestros niños. Ellos se transportan en el bus y las agentes educativos son las que van llevando a sus niños hasta donde el papito se encuentra para desbloquear. El sede institucional Yo Reinaré está bien dotado, con un buen personal, capacitado para atender a nuestros niños. Una planta física muy bonita. En donde nosotros, como padres de familia, siempre recomendamos que sus niños estén atendidos en este centro de desarrollo infantil. Quiero agradecer a los docentes, la señora Rafa Morillota y la señora Laura Enríquez, que le brindaron este espacio para realizar este video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.